...sábados, recibiendo a un hotel con buena música, con una comida excelente, especiales, hasta las 4 de las tardes hay especiales, en sangría, en limosa, además de los especiales regulares de la casa, así que ya me corté a los muchachos, ahí sueltas, porque de verdad que cocina, riquísimo. Y estamos una vez más, otro sábado, aquí en Pitch and Resort, en el H, en una presentación de la bella sancera, ahí está Georgie DJ, que estuvo a primera hora con su música, allá abajo en el patio está DJ Papo, vamos a pasarla bien, lo importante es que la pasen bien, que disfruten, que baile en salsa, hoy vamos a tener la oportunidad de que ustedes disfruten de esta actuación que tenemos hoy, le vamos a dar un fuerte aplauso para romper el hierro en la tarde, que este borrón sancero lo recibe con un aplauso, ahí está, ¡Cudazón! Bienvenidos a todos, todos los hijos. Un saludo a todos, todos los hijos, sí que no se héroes ya saben, me ahora mismo y me daFeo, pues sí que no se enamen. No entiendes, quizás a veces rímenes, que te hace de ti, soy lo primero que me gustó. No me gustó, 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 no me gustó. No me gustó, 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 no me gust Y no se te da la vida, no se te da la vida Y se da la gente en el sol, cariño Y no te sé, no te digo, no te digo Por eso no te digo, esa nena quiere así ¡Hey! ¡Oye! ¡Un país en el sol! ¡Hey! 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 ¡Hey!